¿Qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente en el canal. Te agradezco estar una semana más conmigo haciendo estos proyectos muy simples. Hoy vamos a trabajar con cable coaxial. La verdad es que es un material bastante conductor, nos ayuda mucho a tener señal. Es buen receptor, así que vamos a trabajar con este material el día de hoy. ¿Cuántas veces has tenido la necesidad de una antena? ¿Vas a alguna casa? ¿Quieres sacar la televisión al jardín para ver algún partido? Pero te das cuenta que no hay una antena, pero sí cable, tal vez es lo único que encuentras. La antena que está en la azotea está muy lejos, no tiene el cable necesario. Así que hoy les voy a enseñar a hacer una antena muy rápida, es una antena bastante fácil. Nos va a dar unos 15 decibeles. La distancia de recepción es un poco limitada. Tal vez esta antena es únicamente para ciudad. Es una antena para interior o para exterior, donde tú la necesites. Y bueno, el proyecto es muy sencillo. Vamos a trabajar, te digo, con material muy simple, que es cable coaxial y algunas otras cosas que te voy a pedir. Así que la antena nos va a quedar muy sencilla, muy económica. Y bueno, esta es la lista de materiales. Vamos a trabajar con cosas muy sencillas para que no gastes y tengas una antena de buena calidad. Vamos a los materiales. Bien amigos, vamos a trabajar con cable coaxial. Te pido que busques cable RG8 o RG6. Son los calibres de este cable que necesitamos por el tipo de material. Vamos a medir y vamos a cortar 20 centímetros de este cable. Así que esos van a ser nuestros dos elementos. Son conductores. Vamos a cortar a 20 centímetros para poder trabajar. Vamos a ocupar también dos campanas, dos conectores para cable coaxial. Esto es muy necesario amigos. Es un splitter de dos vías. Entra una señal, salen dos. Hoy ocuparemos un cúter, cinta y unas tijeras. Bien amigos, vamos a comenzar con esta antena. Es de verdad que muy fácil. Te vas a gastar unos 20 o 30 pesos aproximadamente. Bueno, vamos a comenzar con este cable coaxial. Los dos tramos de 20 centímetros. Vamos a ponerle en las puntas nuestros conectores o campanas para cable coaxial. Debes instalarlas bastante bien amigos. Ese es el éxito de esto. Debes quitar la cubierta, dejar expuesto el aluminio que viene dentro. Y en el caso del cobre, el elemento central positivo. Debes de ponerlo bien y que debe tener un sobrante para que entre en tu conector. Así que vamos a ponerlo rapidísimo. Así de fácil las ponemos amigos. Debes hacerlo bien. Date el tiempo de hacerlo. Deben de quedar bien instaladas. No deben de moverse, no deben salirse. Y bueno, vamos a continuar amigos. Bien amigos, lo siguiente que vamos a hacer es con la ayuda de alguna cinta métrica, alguna regla, lo que te encuentres. Vamos a marcar 10 centímetros en este cable. En esta parte, aproximadamente, bueno no aproximadamente, exactamente 10 centímetros. Aquí lo tenemos. Hacemos una marca muy muy sencilla. Utilizamos en este caso el cúter para hacer la marca, porque no tenemos como verlo si ponemos alguna cosa. Aquí tenemos nuestra marca, para que la veas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente amigos. Vamos a retirar en este caso toda la cubierta plástica sin dañar la parte interna que es el aluminio, la malla de aluminio. Únicamente vamos a quitar los 10 centímetros de esta malla plástica. Vamos a hacerlo rapidísimo en los dos cables. Bien amigos, ya hemos quitado la cubierta plástica en la parte de arriba de este cable. Dejamos expuesta únicamente la parte de aluminio. Va a quedar de esta forma. Recuerda que debes de tener un cable de una calidad para que esta malla quede bien y sea buen conductor. Lo siguiente que vamos a hacer es retraer esta cubierta. Así luego para que se vea. La vamos a regresar y la vamos a poner inversa. O sea, la vamos a meter encima de este cable. Bueno, de esta parte de aluminio. Perdón. De esta cubierta negra de plástico. La vamos a retraer. Así que voy a hacerlo y regresamos. Bien amigos, hemos regresado. Ya tenemos así los cables. Te digo, ya quitamos esta parte. La hicimos inverso. La regresamos. Vamos a hacer esto amigos. Aquí lo voy a hacer rapidísimo para que ustedes vean solamente en uno. Vamos a regresar el cable para que quede bien. En esta parte vamos a poner un poco de cinta. Denme un segundo. Bueno, vamos a regresar así. Ponemos un poco de cinta. Para que quede totalmente retraída en la parte de atrás. Y lo hacemos así. Bueno, va a quedar de esta forma. Y lo siguiente que vamos a hacer es encintar todo esto. Para que quede totalmente cubierto. Y quede en esta parte negra. Pues obviamente escondida. Vamos a hacer eso y regresamos. Hemos regresado amigos. Ya tenemos esta antena casi lista. Ya pusimos la parte de aluminio en esta parte. La encintamos bien para que quede protegido. Y no se esté deshilando. De hecho es la palabra. Lo siguiente que vamos a hacer es esto amigos. Aquí en esta parte tenemos otra cubierta de aluminio. Y en la parte interna tenemos una parte. Bueno, el cobre. Así que lo vamos a despejar. En esta parte amigos vamos a dejar un medio centímetro aproximadamente. Vamos a hacer un pequeño corte. Y vamos a retirar esta cubierta plástica. Sin hacerle daño a la parte de cobre que está en la parte interna. Quitamos esta cubierta. De esta forma. Perdón por el ruido. Y va a quedar pues separado amigos. Así. Vamos a hacer lo mismo con los dos cables. Y regresamos. Recuerda debes de dejar un centímetro en esta parte. Para que no se toque con esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Bien amigos hemos regresado. Ya tenemos nuestros cables de esta forma. Hemos retraído la parte de aluminio. Hemos dejado expuesto la parte de cobre que es nuestro positivo. Y quedamos de esta forma. De esta forma tenemos dos dipolos. Que los vamos a unir mediante un splitter. O un divisor de señal. Vamos a hacerlo de la siguiente forma amigos. Vamos a conectarlo directamente a nuestro splitter. De esta forma. Uno en cada extremo de estas salidas. Es muy muy sencillo. Muy sencillo amigos. Así que no vas a tener ningún problema. Y en esta parte vamos a conectar el siguiente. Que es nuestro cable coaxial. Que va directamente a nuestro televisor. Y va a quedar de esa forma amigos. Así tenemos tan fácil. Una antena de dos elementos. Dos dipolos. Funcionales. Y bueno estamos hablando de 20 centímetros por cada lado. Generalmente hacen uno. Pero nosotros vamos a hacerlo lo doble. Para tener mejor señal. Mejor recepción. Y de esa forma puedes hacer una antena muy sencilla. Pero créeme que las prestaciones de esto es muy 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 buenas. Nos da unos 15 decibeles. La señal es obviamente para la ciudad. Nos va a dar unos 50 o 60 kilómetros de alcance. Lo puedes poner atrás de tu televisor. En esta parte. En esta forma. O lo puedes poner en la parte alta de tu domicilio. En la parte de afuera. Si estás en algún jardín. Lo pones por ahí en algún lugar cercano al televisor. La verdad es una antena muy pequeña. Muy compacta. Nos va a ayudar muchísimo al tema de la recepción. Y en emergencia realmente es esto. ¿Te diste cuenta cuánto tardamos en hacerlo? Es muy fácil de hacerla. Y tenemos una antena funcional. Que en este momento vamos a ir a probarla. ¿Qué te parece amigos? Déjame en la parte de abajo comentarios por favor. Este tipo de antenas es muy común. Muy fácil. Es una antena bastante fácil. Si tienes algún problema de señal. No quieres gastar mucho dinero en una antena. O no ves mucha televisión. A veces pasa eso. Que quieres una antena muy básica. Para ver los canales locales. Así que pues esto te va a funcionar bastante bien. Es una antena doble dipolo. A base de un divisor. Un splitter. Que nos va a funcionar bastante bien amigos. Pues bueno. Vamos a la prueba de señal. En este momento voy a mi televisor. Y ahí mismo les voy a mandar unos saludos. Por favor no te vayas. Y bueno. Yo me retiro amigos. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Camacho. Ese es tu canal de Plaza Camacho. Yo los saludo la próxima semana. Con un nuevo diseño. Un nuevo proyecto. El día de hoy fue una antena doble dipolo. Para señal local. Señales digitales. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Sigue suscribiendo. A la parte de abajo está el botón para hacerlo. Y vamos a la prueba de señal. No te retires. No te retires. Amigos. Ya estamos en la prueba de señal. Vamos a probar esta antena. Es una doble dipolo. Muy compacta. La verdad es que es muy económica. Recuerda que antes de hacer la prueba de señal. Tienes que hacer la búsqueda de canales. Busca ahí en tu programación. Y así puedas captar los nuevos canales. Que captes con esta antena. Bueno. Vamos a mandar hoy el día de hoy unos saludos. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si quieres un saludo. Por favor déjame en los comentarios tu nombre. De qué país nos estás viendo. País o ciudad. Y con gusto en el próximo video te voy a mandar saludos. La verdad es que me agrada mucho esta sección. Porque pues a veces interactuamos con muchos de ustedes. Sigue suscribiéndote por favor. Y bueno. Vamos a comenzar con estos amigos. Saludos. Vamos a hablar del día de hoy. A Alberto López Flores. En los V de Ciudad de Victoria. Aquí en México. A Wilber Jiménez. En los V de Costa Rica. Un saludo más para Carlos Barragán. En los V de Tianguindín. En Michoacán. Bueno. De hecho nos comenta que él es de Michoacá. Pero vive en Ciudad de México. Un saludo más para Ángel Sima. En los V de Cancún. México. Muchos saludos Ángel. Un saludo más para Néstor Aranda. En los V de San Salvador. Un saludo más para la amiga América CRTZ. Supongo que es Cruz. Ella nos ve desde Argentina. Muchos saludos. Un saludo más para Alberto Un. En los V de Mérida de Yucatán. Aquí en México. Un saludo más para Marily Bautista. Ella nos ve desde Chiapas. Aquí en México. Un saludo más para Andrés Rivas. En los V de El Salvador. En Centroamérica. Un saludo más para Bernardo Hernández. En los V de Chimalhuacán. Que bueno. Que te han gustado. Las Antenas Bernardo. Muchos saludos. Un saludo más para Iván Hernández. Él nos ve desde Cali, Colombia. Un saludo más para Germancho Arellano. Él nos ve desde Colombia. Un saludo más para Andrés Marín. Él nos ve desde Cali, Colombia. Muchos saludos amigos de Colombia. Un saludo más para Raúl López. Él nos ve desde San Martín, Mendoza, Argentina. San Martín, perdón. San Martín, Mendoza, Argentina. Un saludo más para Ángel González. Él nos ve desde Murcia, en España. Así que esos fueron los saludos del día de hoy. Muchas gracias por ver este canal. Por suscribirse. Por tener interacción. Gracias por dejar tantos comentarios. La verdad es que me gusta mucho leerlos. A veces no me da tiempo de contestar a todos. Pero créanme que los leo a todos. Dejo por ahí la notificación de que me gustó el comentario. Y bueno, muchas gracias la verdad por estar aquí en el canal. Y estar suscribiendo. Pues yo los dejo amigos. Sigan con estos videos. Hagan su tutorial. Créanme que todos los proyectos que hago en este canal. Están checados. Hago el diseño de las antenas. Están con medidas. Están hechos para estas frecuencias. Para poder ver televisión de manera correcta. Y bueno, nos vemos en la próxima amigos. Soy tu amigo Plaza Camacho. Soy Héctor Camacho. Nos veo en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Chau.